estoy preparando que ustedes entren para hablar porque estoy muy vaga no quiero repetir la cosa dos veces oh my god y tengo unas náuseas yo tengo cinco meses y para esta náusea que yo tengo ustedes creen que esto normal quitaban después de los tres meses y tengo una vacancia Dios mío yo de verdad estoy intentándolo muy fuerte últimamente para hacer la cosa que tengo que hacer porque me siento así espero que la nena o nene de titi esté bien y que vaya bien gracias mañana vamos a ver si es nena o nene oh my god I cannot wait like I'm so anxious right now no I don't I don't even know I don't even know now I have anxiety and it's crazy que os tengo una ansiedad y no me gusta señores ay espérate que antes se me olvidó lo que yo iba a decir ustedes creen que esto es de Dios claro que de Dios obvio que es de Dios pero oh my god o sea y que estás embarazada es que estaba inactiva tú estabas muy inactiva sí estoy muy embarazada demasiado embarazada full embarazada nací no no nací embarazada pero ajá ay Dios mío ay Dios ay Dios que cuaje ayúdame yo ahí está mi mejor amiga que está tomando una clase online ella se graduó de psicóloga mi mejor amiga yo estoy muy orgullosa de ella de que se me nota en la nariz que estoy embarazada la verdad porque yo sé en la vida real que mi nariz es redonda pero mírala ahora ya está me puse un filtro porque yo tú pareces una loca ahora mismo literal yo estoy acá bebé leche fría para el nariz yo me bebió dos vasos de leche hoy no todos los embarazos son iguales oh my god y yo le digo al doctor algo me pasa no sé qué me pasa y él me dice que tú estás bien y yo chequéme otra vez chequéme otra vez y él tú estás bien yo voy al martes otra vez para que me chequen porque yo no me siento bien entonces me siguen diciendo que yo estoy bien incluso el bebé cuando yo lo que eché el corazoncito yo dije ¿por qué se oye tan rápido? y me dijeron no, está normal está en 24 eso es lo regular y yo como que ok yo estoy un poco también yo tengo que admitirlo yo estoy también un poco como ¿cómo se diría? paranoica como que quiero que todo esté bien como que me estoy cuidando mucho me estoy bebiendo mi vitamina estoy comiendo cosas que no puedo comer incluso con la náusea por eso es que me siento mal y también vomito porque me estoy forzando más de la cuenta en hacer la cosa bien porque quiero que mi bebé esté bien porque si no hago como que no lo puedo hacer si yo no lo hago me da ansiedad yo soy muy compulsiva yo soy obsesionada o sea ustedes no se imaginan yo tengo que ir al psiquiatra y no es un chiste no es un chiste o sea yo quisiera a veces yo a veces me digo ya cálmate o sea hay cosas que tú no puedes controlar tú no puedes sentirte mal por cosas que tú no puedes controlar y es como que yo lo puedo controlar hay una voz que me dice tú yo sí lo puedo controlar yo sí lo puedo hacer ¿por qué tú no lo puedes hacer? solo que te meted tomaba un momentico y si no lo hago me siento mal conmigo como por un mes literal entonces ahora que estoy embarazada es como que wow como que tengo una doble presión quiero ser la madrina de ese bebé sería muy chulo coger a uno de ustedes para que sea la madrina de mi baby ay pero que tienen que estar cerca de mí porque mi baby necesita que su madrina esté con él y le dé muchos besitos y cosas yo todavía no he cogido una madrina para mi bebé aquí está mi mejor amiga que ni me escucha hablando de eso que si me escucha hablando de eso un show y mírenme los ojos hinchados dios mío que es lo que me pasa que estoy muy embarazada y tú de veras mi barriga perdón miren mi barriga miren ay dios aquí es que mal yo la siento yo le voy a decir yo sé dónde él está que ni crea él me patea él me patea y yo lo siento pero déjame yo creo que él está durmiendo yo creo que él está durmiendo porque yo comí ok él está aquí y le siento el corazoncito es tan bonito yo cada vez lloro por eso es que mi hijo está hinchado yo tengo que dejar pero es de felicidad aunque bueno también estaba llorando por la cosa de George Floyd como que estoy un poco traumada por todo eso que está pasando y me siento tan molesta de que ese mamá huevo perdón pero sí lo es sí lo es ok el policía ese que le tenía el pie en el en el cuello es el que yo quiero que lo metan preso todos tienen que ir preso todos tienen que ir preso para siempre pero ese específicamente en especial él no debería estar en su casa ahora mismo y yo me alegro mucho que tenga haciendo protesta fuera de su casa pero ustedes están viendo que una vaina como del gobierno como que me moleta porque él tiene protección afuera de su casa ese ese asesino y es como que yo estoy muy sensible y lloro y me moleta de verdad estoy muy molesta yo tengo pastilla para la náusea hasta yo me tomé de hoy tu bebé es hombre o mujer todavía no sé si es niño o niña luces radiante el filtro yo paré con algo que ahora mismo yo estoy destrozada y me voy a pegar unas uñas oa yo debería de hacerlo aquí con ustedes en live lo voy a hacer ¿sabes por qué? porque tengo ansiedad y eso me la va a quitar la ansiedad por eso yo me metí a live pero ahora no me recuerdo donde la dejé pero ustedes verán esta uña que yo pedí online literalmente me cotaron 100 dólares y 30 por envío oh my god pero tengo que hacer pipí espéreme que voy a hacer pipí y vengo volví ¿estás bien? sí estoy dramática como siempre ¿qué haces? ¿estás terminada? no oh me voy a pegar las uñas espérate espérate estoy live me la voy a pegar live ok mírenlas yo pagué 100 dólares por esto yo sé yo a veces no sabía en qué gata mi dinero me tengo que tengo que parar y eso que ahora estoy ahorrando dinero porque antes yo no ahorraba antes yo nada más compraba ahora que soy madre puedo decir que sí estoy ahorrando y estoy muy orgullosa de mí porque lo estoy haciendo muy bien pero antes una loca una loca ya no ya me calmé y también que todo está cerrado también por la cuarentena que uno va a que tal el dinero si está todo cerrado ok mírenlas están súper largas pero me la voy a poner porque ya yo tengo que ponérmela ahora porque yo no me la voy a poder poner después cuando yo tenga seis meses eso va a ser un tormento si yo ahora no puedo hacer nada casi ustedes se imaginan déjenme leer los comentarios ay tengo que respirar cien dólares no mames yo sé una loca yo misma dije de verdad yo voy a pagar cien dólares por esto eso que yo he comprado y dije no esperate voy a comprar una nada más para probarlas porque es que yo la vi que se veían tan lindas y yo me quería hacer las uñas y ahora en cuarentena nadie te quiere hacer las uñas y yo me puse a pensar si yo me voy a poner yo para que me hagan las uñas yo me hago las uñas y luego yo me hago el pedicure y luego yo me hago esto se me van a ir como 150 dólares realmente porque cuando tú lo haces en la casa hay mala propina que tú le das a la mujer que te hacen las uñas yo me puse a calcular todo eso y luego dije la voy a comprar y la compré por eso vamos a ponérsela vamos a comenzar con yo voy a comenzar con la mano izquierda porque yo porque me gusta ponerme esta mano primero porque yo tú sabes es más difícil después cuando tú tienes que usar la derecha ok y viene con su propio pegamento bueno se prendió esta mierda yo lo voy a quitar el filtro ahora aunque ustedes la vean bien déjame ver dónde quita el filtro ok miren ok vamos por la otra tiene que secarse bien porque si no se va a quitar es por el bebé que pasa cada cinco minutos al baño sí se lo juro oh my god y más que yo bebo mucha agua porque yo te acostumbra a beber mucha agua cállate que tú hablas demasiado quisiera tú que yo te estuviera hablando a ti tú me estás hablando escucho una voz pero no sé estúpida esa es mi mejor amiga pero una ridícula tú te salvas de que tú eres mi mejor amiga tú te dirás tío peo ay loca no me digas eso ahora mismo que me va a dar nausea vete para allá vete para allá ay qué feo ay sí mírala ay qué fea carole está hermosa ay no me apriete tanto en la mano ay bebé ay qué idiota ay no me pongas esa mano en la cara ¿quién sabe dónde tú la tenías el bebé quién sabe dónde tú tenías esa mano aquerosa quítala ay no me hagas mira espérate mira esa uña con esa uña tú te puedes arrancar mi amor caribín quisiera caribín caribín me tiene envidia ahora mismo mira caribín te la vendo por ciento me voy me voy vete que después te voy a hacer pasar vergüenza tú me estás haciendo pasar vergüenza aquí ok estaba aquí ella estaba cagando y no pudo cagarle porque fue al baño ok esa va aquí qué risa a mí me pasa todo el tiempo ustedes saben lo difícil que hay al baño cuando tú te embarazas oh my god pero bueno gracias a Dios a mí me me prueban la patilla que me dan me prueban oh my god yo quiero ver cómo se van a ver todas juntas oh my god espérense déjame seguir leyendo los comentarios te adoro besos desde argentina gracias oh my god yo yo quiero volver para argentina estaba aquí definitivamente mi amiga tiene la suña tan grande que no se la puede poner esta suña estos no son para todos los size y yo cuando la fui a comprar dice cualquier size o una mentira no la compren yo ni le voy a decir dónde la compré para que no malgaten su dinero yo por loca no sé si me arrepentí déjame terminar de pegarme la toa para decirle porque me está gustando cómo se ven estas ay sí me gustan espérate espérate a mis amigos que me están texteando y no les respondió perdón mírenme la cara me siento mal no lo estoy diciendo de la boca para afuera porque ustedes saben lo fuerte que yo soy sino que me siento mal de verdad necesito un momento para mí misma qué tal lo que no me dejan pero yo lo estoy intentando como meditar respirar respirar oye cómo se ríe esa loca wow pero esta está súper exagerada ustedes están oh my oh my god oh my fucking god mira tengo un regalo aquí eso le decimos en mi país cuando tú tienes algo blanco en las uñas te van a dar un regalo ojalá que sea un Ferrari ok esta donde va esta va aquí oh my god yo soy una fucking loca yo soy una loca tú yo a veces no creía que yo era tan loca yo soy loca ustedes van a ver estas uñas señores no me manden más cosas de George Floyd porque yo esa noticia a mí me tiene súper deprimida y yo no no puedo controlar mis emociones pesan literal pesan yo siento como que se me va a caer la uña oh my god se ven la Rosalía déjame ponerme las otras oh my oh my oh my god miren qué tal de un 1 a un 9 sean honestos cuánto le dan yo sé que están súper exageradas pero qué tan natural se ven porque tú sabes que tú pagas para hacerte unas uñas así en el salón solo literalmente también 100 dólares porque tú esas piedras son como 5 dólares cada una o más ustedes están viendo ok déjame ir por la otra mano y ahora va a ser difícil porque con estas uñotas yo no sé ni siquiera cómo yo me voy a bañar aunque yo tenía las uñas más o menos así de larga pero no con tantas decoraciones como que uy oh my god lo hice tú me ves así como con esta suñita y tú dices oh damn she's a bad bitch and I am actually I am I am ok estaba aquí la vaina que me quilla que no tiene como un número atrás tú no puedes saber si tú te estás poniendo el mismo tamaño en las dos uñas fucked up he doesn't care anytime I think that's what before no Creo que yo duré hasta el sábado con ella y hoy es jueves. Pero por lo menos me divertí poniéndome la live. Oh my God, a mi prima le va a encantar porque este es su flow. Tú verás. Y ustedes están viendo qué rápido cuánto yo tengo poniéndomela. Fuck, hasta es difícil ponerme la otra mano con esa soñadita de la mano derecha. ¿Ustedes se imaginan? Te amo, Dios te bendiga y papá Diosito te ayude a tener un sagrado parto. Gracias, qué lindo. Gracias. Yo también te amo mucho. Yo lo amo tanto a ustedes. Ok, vamos por... Oh my God, ¿cómo Caribe lo hace? Y ella tenía uña en todo su embarazo. ¡Loca! Dios te bendiga porque tú eres fuerte. Dios, y que tú también eres millonario. Tú tenías a gente que te bañaba, ¿verdad? Yo no voy a joder, así. La prima mía me va a tener que ayudar a bañarme. Oh my God. Puedo decir que ya me estoy arrepintiendo. Me faltan dos uñas para terminar y largarme de aquí. Mira qué chula está esa. Pero cuando yo me la quité, yo voy a tratar de quitarmela con cuidado para guardarla y volver a ponérmela después. Ok. Ay, pero me pesan de verdad, de verdad, sin relajo. Esta no puede ir. Aquí está muy chiquita. A ver aquí. Ellos están en la escuela y están hablando de serie de Netflix. Increíble. Yo necesito una uña más exagerada para esta uña. ¿Por qué? Porque la que está aquí está wow, miren. Oye, esta se ve como regular. Tiene que a veces como igual. A ver. ¿Y por qué todas las que quedan son tan chiquitas? Y no, ellos no me mandaron como seis iguales. That shit piss me off. But what the fuck? Tan caras que fueron. Esta queda perfecta. Yo me arrepentí ya. Ya yo me arrepentí. Y ese pegamento que ellos mandaron, oh my God, te la pegas como que tú te licites las uñas, literal. Es fuerte ese pegamento. Damn. Y es de la misma marca de las uñas, pero no se lo voy a decir por qué, porque no me gustaron tanto. Yaya gata a mis 100 dólares. Yo no le haría eso a ustedes. Oh my God, entonces ahora, para el colmo, no encuentro una que quede perfecta. En esta uña. Me está dando ansiedad. Ok, esto sí. Gracias, Dios mío. Me estaba asustando. Oh my God, y mañana es mi baby shower. Gracias a Dios que yo tengo personas que van a hacer toda la decoración aquí y todo. Y mi prima está limpia. Ay, yo amo a mi prima. Ella me está ayudando a limpiar y cosas. Ay, esa yo la pegué mal. Ay, la pegué de pego. Déjame pegarla a mí. ¡Ah, silencio! Que tú no me dejas concentrarme. ¡Cállate! Sí. Ese es mi mejor amiga. No me respeta. Me mandó a callar. ¿Tú has escuchado? Dice, irás maquillada a tu parto. ¡Claro que sí! Porque yo voy a grabar. Una vez tengo la uña así también. Déjame guardarla. Ellos dicen que iban a mandar 20 uñas. La voy a contar. Uno, dos, tres. Mandaron ocho nada más. Mandaron 18. Voy a hacer mi complaint para que me manden algo de dinero para atrás. ¿Por qué? Porque es injusto. Y llegaron algunas con la piedrita. Se le salieron algunas piedritas. Yo se la tuve que pegar. Ok. Ahora se la voy a mostrar. Déjenme cerrar esto y guardarlo. Porque si no, yo no sé. Yo soy así. Como que no me puedo quedar tranquila si dejé algo abierto. Tengo que ir a cerrarlo y luego ajá. Porque soy compulsiva. Miren. Oh, my God. No puedo ni darle dos whatsappos al teléfono. Miren. Ay, pero me gustaron. Miren. Wow. Sean honestos. Ahora sí. Del uno al diez, ¿cuánto le dan? Yo no le puedo poner flash a esto. No. Ay, yo tengo que hacer pipí otra vez. Mira. Pero miren. Si yo le pongo un aceitico. Uy. Uy, baby. Yo nada más le digo a mi hijo, a mi hija, que él tiene una mamá con demasiado glamour. Demasiado. Ok. Le están dando un diez. Ok. 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 Me emocioné. Ah, le dieron un tres. Pero le dieron mucha gente diez. Ok. Diez. Nada más le han dado un tres. Estoy leyendo. Diez. Diez mil le dieron. Mi amor. Gracias. Ay, pero sí. Tengo miedo. Porque tan... Tan pasada. Ah. 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 Diez mil. Diez mil. Diez. Un nueve. Está bien. Un nueve no está mal. Yo no me pongo triste por un nueve. Eso es que también. Oh my God. Oh my God. Yo soy una merdita leca. Oh my God. I love them though. Alguien le dio un cero. Mi amor. ¿Y tú crees que a mí me importa que a ti no te gusten aquí? Le tienen que gustar. Le gusta. Que a mí misma. ¿A mí misma te gustan? ¡Me encanta! Gracias. Bueno. Ya sí me voy. Los amo. Voy a modelar esta suña en mi historia. Si las quieren seguir viendo. Yo no la supero. Oh my God. Y ya que la vida es difícil. Gahora siendo madre. Y ahora con esta suña. Dios cuídame. Bueno. Los amo. Ay Dios mío. Yo me tengo que bañar. Yo me tengo que bañar. Porque yo he sudado. Aquí está súper caliente. Y miren. Oh my God. I cannot. Ahora sí me voy. Los amo. Bye. 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 Gracias.